El Huacaizinki, cuenta la leyenda, el Huacaizinki era un joven que tenía una madre muy enferma. Siempre la cuidaba todas las noches, hasta que un día, hasta que un día se retiró del trabajo de su madre para ir a comprar remedio. Pero en el camino se tocó con una muchacha de quien estaba enamorado. Ella me invitó a bailar, él aceptó. En medio de la fiesta, se le acercaron para avisarle que su madre había fallecido, que su respuesta era casi sin importancia. Ya habrá tiempo, respondió. Así como el dios Tupa, el dios supremo de los guaraníes, se enojó mucho tanto con él, que al ver su poco valor sentimental a su madre. Lo convirtió en un ave que lloraba durante las noches. Los campesinos lo describen como un ave que sale de las quebradas a las seis de la tarde. Y ataca, y en sus recorridos, ataca a las personas, provocándoles accidentes. Cuando se deja prendas de niños, niños afuera secándose, él las mira, mira a los niños y los vuelve llorones, según dicen. Para eso no hay que, para eso hay que tomar precauciones y no dejar las prendas afuera. El chiflón es tan chiquito que puede coser el cuerpo de aquel hombre o aquella mujer, que sienta frío extremo, para hacerle una o más bromisas.